a su punto deslizado hasta acá ya lo pasé ahora voy a girar mi tejido así para continuar uniendo estos puntos aquí yo voy a unir con punto deslizado este punto con este punto aquí acomodó que agarre ver el hilo porque aquí como tenemos la villa nos cuesta un poco de trabajo pero acomodan ustedes el hilo jalan y saca y sacan hasta afuera para que sea el punto deslizado continúan en el siguiente que sería éste aquí y toman el de abajo que es éste enlazan y lo sacan sacan el siguiente y sacan el siguiente es el punto deslizado el que se pasa sin hacer lazada los todos los hilos el siguiente sería éste miren este es el siguiente y el mismo bueno que está en dirección de la parte de abajo y aquí pasan el hilo con su dedo para más fácil sacan sacan y sacan otra vez el siguiente que sería éste agarran este pasan y lo pasan y lo nos queda uno que sería el de las dos cadenas de aquí y el último de abajo de las dos cadenas unido la hebilla al tejido ya la tenemos aquí entonces aquí vamos a empezar nuestro tejido aquí primero para que no nos cueste tanto trabajo poner las arillas tan pegadas a lo que es la hebilla vamos a hacer aquí una vuelta de medios puntos recuerden que cuando comenzamos la vuelta de medio punto empezamos con dos cadenas 2 y en el siguiente punto aquí vamos a ir buscando como se les haga más fácil si agarrar el punto de abajo o agarrar el punto de arriba yo aquí puedo agarrar los puntos de aquí estos de aquí para que se me haga más fácil y aquí voy a tomar yo procuro por ciento regularmente agarrar dos hebras de hilo en lugar de una bien aquí ya agarré dos y aquí voy a tejer mi medio punto que aquí ya serían dos medios puntos porque tenemos las dos cadenas y el medio punto agarramos el siguiente que éste es una hebra y agarramos la hebra de abajo sacamos y tejemos nuestro medio punto otra vez metemos aquí van 1 2 3 llevo 4 me faltan 4 metemos aquí por arriba o adelante como ustedes quieran llamarlo y aquí paso el hilo y aquí paso el hilo saco hacia acá así aquí están dos hilos saco y aquí saco cuantos puntos llevo miren 1 2 3 4 5 6 me faltan 2 aquí vamos a meter los dos medios puntos que nos hacen falta como tengo que estar haciendo aquí mucha fuerza quizá de repente desenfocó el tejido pero bueno espero que agarren la idea aquí ya son siete me falta un medio punto lo voy a encajar aquí por un lado recuerden que son las dos cadenas quedan altura al medio punto en lazo acomodo que este hilo no me quede por el lado sino arriba y saco mi medio punto ahora sí ya tengo montados mis 8 medios puntos voy a continuar con una vuelta más agilizar más mi tejido que me quede más fácil la base dos cadenas y después los siete medios puntos restantes estos primeros medios puntos que hice aquí después de haber unido largo ya quedaron un poquito apretados porque estuvo un poquito difícil tejerlo allí por eso estoy tejiendo esta otra para que me quede más cómoda para tejer a la hora de montar los arillos esta es una opción de unir digamos que la opción más difícil de unir la argo ya o el tejido a la argo ya de la hebilla pero pues la más fácil ustedes después se las muestra también este pero es para que ahora sí que lo más difícil que lo vayan aprendiendo también miren este es el ancho que nos quedó a partir de aquí vamos a empezar a montar los arillos para montar los arillos yo voy a necesitar tejer primero dos cadenas giro mi tejido y en la parte de aquí voy a tomar mi primer arillo este arillo yo lo voy a tomar por la parte del revés que sería así y hay que procurar si empiezan que el lado gordito está del lado derecho siempre deberán estar del mismo lado los de arriba y los de abajo que vayamos poniendo teniendo su arillo ya sostenido con la mano izquierda y sus dos cadenas tejidas aquí para tejer un medio punto pero ahora sí va a ser sobre esas dos cadenas encajamos en el mismo lugar el gancho sacamos y tejemos ahí nuestro primer medio punto metemos el gancho en el mismo orificio sin lazada porque vamos a tejer otro medio punto dentro de esta misma desde dentro de este mismo edificio pero vamos a tomar el punto que sigue que sería este sacamos y sacamos aquí ya tenemos dos medios puntos montados en el mismo edificio del arillo ahora vamos a montar otros dos medios puntos pero será en este orificio de aquí en el siguiente punto que es este sacamos sacamos metemos de nuevo y el que sigue sería éste ahora ahora ya tenemos montado el primer anillo tomaremos un segundo anillo igual vamos a ponerlo del lado del revés y que los que de lado gordito de este lado vamos a ponerlo por la parte de abajo le sugiero es más fácil me refiero abajo de este año que ya montamos aquí vamos a meter el gancho y si nos quedan cuatro en el que sigue aquí vamos a encajar el gancho sacar y tejer medio punto el que sigue que vamos a meterlo recuerden en el mismo edificio me vamos a tejer dos medios puntos y el punto que sigue de abajo es éste aquí y sacamos con otro medio punto ahora en el orificio que sigue vamos a tejer los últimos dos medios puntos aquí tenemos los ocho medios puntos que requeríamos que fueron los mismos que montamos y ya están montados dos anillos ahora vamos a proceder a levantar el anillo este y aquí tenemos dos estos dos opciones una es tejer tres cadenas que la que vamos a ver aquí vamos a tejer tres cadenas i vamos a montar sobre estos anillos los otros anillos mire ahora el lado gordito del anillo quedará frente al otro lado gordito y quedará revés con revés así esas tres cadenas son para dar altura a los anillos entonces aquí metemos sacamos medio punto y en el mismo lugar otro medio punto si se fijan esta vuelta ya es mucho más fácil que todas las que hemos tejido anteriormente ahora ya tejimos dos medios puntos allí vamos a brincarnos y en este siguiente orificio vamos a tejer otros dos medios puntos 1 2 2 vamos a tomar otro anillo y lo vamos a poner igual revés con revés encontrados así y gordito con gordito del mismo lado y en este siguiente vamos a tejer otros dos medios puntos en el que sigue dos medios puntos aquí recuerden estos medios puntos están tejidos sobre los dos anillos y en el mismo orificio aquí vamos a seguir vamos a seguir en este punto voy a hacer que tú en este punto Gracias por ver el video.